¿Sufres por haber perdido a un ser querido? Nosotros también lo hemos experimentado. Acompáñanos en nuestro desayuno de esperanza y encuentra una vida mejor en Cristo. Sábado 28 de octubre a las 8 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invitada especial, doctora Olga Martínez. Entrada a 50 quetzales. Después del 22 de octubre, tiene un incremento de 25 quetzales. A la venta en www.fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Es mi esperanza.